A ver, ¿cómo está la estratega de goles? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Parrado. Aquí estamos. ¿Por qué hoy el Atlético de Sibena no pudo con el Atlético de Valverde? Bueno, pues yo creo que, hombre, en la segunda parte ha merecido mínimo, mínimo empatar porque ha sido un asedio una vez que ha cambiado el sistema en el descanso a 4-4-2. Pero sí que es cierto que le ha sorprendido y creo que nos ha sorprendido a todos Valverde con esa presión alta que le ha hecho al Atlético de Madrid en la primera parte. Normalmente esto solamente lo suele hacer en San Mamés. Es infrecuente. Date cuenta que hemos visto una versión muy gris del Atlético de Vivao en sus últimas salidas. Derrota en Valencia, empate en Cádiz. Y de repente hoy se ha soltado con una presa alta muy agobiante que no le dejaba sacar el balón al Atlético de Madrid. De hecho, la jugada del penalti que provoca el 0-1 empieza en una presa fuerte de Iñaki Williams arreinido. Tú imagínate que Reinido se quedó en el campo, le sacó solo la amarilla. Yo creo que le ha perdonado la roja. En fin, es un problema de interpretación. De todas maneras, yo creo que el Atlético supo leer el partido, se metió arriba con ese gol de ventaja gracias al penalti y luego en la segunda parte, que apretó bien el Atlético, supo asegurarse ahí defensivamente bien. Sí, sí. En la primera parte yo creo que la clave ha sido esa presión alta. Iñaki saltando a Reinido, Sancet que le da el físico para saltar a Vitzel y a Coque al mismo tiempo, Guruceta con Savic, Berenguera, Molina, Leco y Alino. No había manera de encontrar el balón. Yo creo que ha habido también un fallo de posicionamiento porque el Atlético jugaba con 5-3-2, Barrios jugaba en una altura demasiado profunda y no había manera de sacar el balón. Prácticamente la única salida era con Coque y Coque estaba tapado por Sancet. En la segunda parte ya ha sido diferente porque con el 4-4-2 ya retrasaba la posición de Barrios. Había tres salidas de balón, con Coque, con Barrios y con el propio Rodrigo de Pol. Y ahí un poco el pero que le podemos poner a Valverde es que ha jugado con fuego porque realmente con los primeros cambios que no se entienden muy bien teniendo más días de descanso que el Atlético de Madrid que en el minuto 50 y poco ni siquiera en el 15 de la segunda parte haya retirado a las dos piezas de arriba como son Sancet y Guruceta que si por algo se caracterizan es por su despliegue físico descomunal creo que ha jugado con fuego y se ha podido quemar perfectamente porque ha echado al equipo demasiado atrás y se ha abandonado a su suerte en ese repliegue intensivo que ha acabado con 5-4-1 y que perfectamente podía haber deparado otro resultado que el que finalmente se ha dado. ¿Te sorprendió la ausencia de Morata en el once inicial? Me sorprende y no. Tiendo a pensar dos cuestiones. La primera que efectivamente puede que Morata no esté al 100% y por lo tanto tenga sentido esa suplencia de hoy y por otra parte porque el rendimiento de Memphis Depay en los últimos partidos y no yéndonos demasiado lejos al derbi del Santiago Bernabéu tuvo un impacto inmediato en el partido terminando con la disputa aquella que gana previa al gol de Marcos Llorente. Por lo tanto tampoco me sorprende mucho. Queda todavía la vuelta en Samamés. ¿Le va a servir este gol de ventaja al Atleti o hay que jugar el partido, Marcos? Yo creo que es una eliminatoria mucho más abierta de lo que podamos suponer con un 0-1. Yo me estoy acordando de la eliminatoria. Y además ahora los goles ya no tienen barro doble. Claro, me estoy acordando mucho de la eliminatoria del Real Madrid el año pasado con el Barcelona que con tres semanas de margen el 0-1 del Bernabéu se quedó en nada con el 0-4 de la vuelta. Creo que para la vuelta se plantea un partido totalmente diferente. El Atlético de Madrid no tiene nada que defender no tiene una renta el Atleti sí. Por lo tanto tendremos que esperar un planteamiento del Atlético de Madrid valiente desde el principio y donde creo que será absolutamente clave quien se ponga por delante en el marcador. Si el Atleti es capaz de avanzarse defender una renta de dos goles en el feudo de Samamés creo que va a ser insalvable pero si el Atlético de Madrid logra ponerse en ventaja e igualar la eliminatoria yo le daría todavía todavía le daría con un 65-35% de probabilidades de pasar a la final al Club Atlético de Madrid. Bueno, ahí estaremos y ahí lo contaremos querido Marco López Aramón. Cuídate, brazo fuerte. Otro para ti. Hasta pronto. Berenguer, autor del gol. Bueno, pues al final creo que ha sido un partido de la ciudad de Madrid.